¡Listo! serrucho 姐 no quiero inуждar a porque soy el clava 쪽ava clava 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 yo soy su capitel ay mamá ay mamá yo soy su capitel ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su capitera Ay, mamá, ¡ay, mamá! Yo soy su capitera ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Está lo que dejé, se luchó, se luchó, se luchó Se luchó, se luchó Están lo que dejé, se luchó, se luchó Se prendió la pista, está lo que va a beber Venga en la mancheta, porque voy a marcar A la caquita se le pateó, la cama que el chaval le dio La traco pa' que la arreglara, porque soñé que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Cuál es un río, se sabe también